Bienvenidos, americanistas, a este nuevo Noti Águila en vivo desde el Estadio Azteca en el Abono Pest. Vamos a empezar con toda la información del Club América. Hasta el momento, el día de ayer, la selección femenil ganó 6 goles por 1 allá en Chicago. Acuérdense que está en pretemporada en Chicago. Ganó 6-1. Vianney se anotó 3 goles. Esmeralda también. Daniela Espinosa anotó gol. Monserrat también anotó gol. Así que aquí vemos algunas imágenes de la gente de la América que está trabajando allá. Tienen bastante ánimo. Están muy contentas por todo lo que está pasando en esta pretemporada. Así que muy bien por la América femenina. Continuamos con el equipo mayor que ya se encuentra allá. Sigue con su pretemporada en el Gran Coral. También ya se incorporó Córdoba y ya se incorporó también Jorge Sánchez. Aquí vemos algunas imágenes de ellos. Ya están en pretemporada. Ya están con el equipo. Y se espera que también jueguen el campeón de campeones. El que también ya está recuperándose. Más o menos ahí va. Es Benedetti. Que aquí vemos también. Él hizo separación. Él terminó lo que es el entrenamiento por separado. Para seguir con lo que es el acondicionamiento físico. Porque todavía sigue pesándole un poco. Y también el que está causando polémica ahorita es Renato Ibarra. Quien primero se había dicho que estaba lesionado. Él salió con un video que ahorita vamos a ver mencionando en donde él se encuentra bien. Vamos a escuchar sus palabras. No, no hay nada de qué preocuparse. Estoy todo bien. Solamente sufrí un golpe el día miércoles ahí en una práctica de fútbol. Y nada. Solo es el golpe. No hay nada de lesión ni nada. Y la verdad creo que hicimos una radiografía y la verdad no salió absolutamente nada. Nada. Ahora esperar a ver qué pasa nada más. Ahí están las palabras de Renato. Pero también su director técnico fue el que dijo. Pues el que yo sabía que estaba lesionado. Y él me dice que no. Por esto es baja de la selección de Ecuador. Y regresará ya para incorporarse a la pretemporada. Y también contar con él para el partido de campeón de campeones contra Tigres. Y recuerden que ese partido es el 14 de julio en Estados Unidos. Y bueno, continuando con este abono fest. Y con la información del Club América. También el que ya salió a hablar fue Miguel Herrera. Hablando del famoso tema de Giovanni Dos Santos. Vamos a escuchar lo que dice. Mira, la verdad es que lo de Giovanni suena por todos lados. O sea, sería ilógico que no se lo pusieran a la América. No le cuelgan cada medallita a la América. Hoy reitero, yo el equipo lo tengo completo. Estoy muy contento con el equipo que armamos y que diseñamos hace un año. Y lo terminamos de confeccionar hace seis meses. Y es un equipo que pudo haber hecho algo muy histórico en un año. O sea, por ahí de repente te encuentras en todos los comentarios. De la gente de comunicación y que transmiten a la gente. Es como si hubiéramos tenido un mal año. Ganamos un título hace un año. Ganamos el título de Copa y nos eliminaron en semifinales del torneo pasado. Y por la posición de la tabla. No nos ganamos, no nos golearon. Fue por la posición de la paz. Empatamos en el marcador global y nos eliminó la posición de la tabla. Así es el fútbol. Y continuando con la información, Edson Álvarez sigue de titular allá con la selección mexicana en la Copa Oro. Por cierto, sigue sonando muy fuerte que ya prácticamente se está despidiendo. Acabando la Copa Oro, Edson Álvarez nos va a dejar. Pero bueno, aquí en esta cancha se va a recordar esos dos goles que le dio un campeonato más a la América. Los trabajos van. Muy avanzados. Ya prácticamente está lista. Prácticamente falta un mes para que inicie el torneo. Y la cancha sí se ve. Esta es la panorámica desde abajo, desde exactamente las entrañas de la cancha del Estadio Azteca. Bien amigos, y para cerrar en la imagen del día, por supuesto no puede quedar más que el esplendoroso Estadio Azteca. Y también la siguiente imagen de Guido Rodríguez. Bien amigos, es así como estamos llegando al final de este nuevo Noti Águila en vivo. Bueno, no en vivo como tal, pero estábamos aquí, desde el famoso Estadio Azteca. Atrás de mí también se encuentra la tienda de la América. Recuerden que si compran su abono azul crema o su membresía azul crema, tienen descuento en cualquiera de los productos de la parte de aquí atrás en la tienda. Yo soy Mimo El Águila. Les mando un fuerte abrazo de gol. Suscríbanse al canal, activen la campana para que estén enterados de toda la información del Club América. Arriba al agua.